Hola, hola hermosuras, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. De antemano les doy las gracias por acompañarme en un videito más, por dejarme su pulgar arriba, su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a esta su familia de Claudia González, donde encontrarán de todo un poco. Y pues antes de comenzar, también quiero mencionar que si tú eres un caballero que llegaste hasta aquí porque te llamó la atención el título, porque andabas buscando la descripción, la reseña de esta fragancia que se llama Magnetic y pertenece a la colección de Armand Dupré, pues te voy a estar dejando ahí en la cajita de información el link donde podrás encontrar varias reseñas de fragancias para caballero para que pues vayas y cheques si a lo mejor andabas buscando por ahí alguna o si te interesa, pues también te invito a que te suscribas. Y de igual manera pues a las damitas porque en ocasiones andamos buscando por ahí una fragancia para regalar y realmente no sabemos cuál y andamos buscando así como que información para atinarle a la pues el gusto de la personita a la que queremos darle ciertas fragancias. Y pues aquí tengo lo que es la colonia que recientemente lanzó lo que es la línea de Armand Dupré. Y también antes de mencionárselas porque luego me andan por allí preguntando en los comentarios si se me pasa que que esmalte traigo en las uñas, pues déjenme les menciono que es el de Arabella que se llama Amuret Gold, es el de 6969. Y este es el tono Gold, a ver si lo quiere enfocar y pues vamos a comenzar con lo que es la descripción de la fragancia porque no estamos aquí por el esmalte y esta colonia salió en lo que es en la campaña 13 del catálogo de Fuller Cosmetics. Aunque pues quienes vendemos Fuller, las Fullerettes como nos nombran, la adquirimos una campaña antes a un precio digamos menor, ligeramente menor del precio de introducción que se encuentra a la venta. Esta fragancia pues viene a complementar lo que es la colección de las colonias de Armand Dupré, pero que son para caballero. En su precio salió en 230 pesos, aunque su precio regular nos dice que es de 340. Es una colonia que contiene 80 mililitros y dentro de sus notas que destacan nos da la información que tiene lo que es la notita de hierbabuena, piña y cedro. También nos menciona por aquí en el catálogo que tiene esencias importadas de extra duración. También por aquí nos trae una leyenda donde nos dice la potencia del cedro se combina con la frescura de la hierbabuena y la piña logrando que Magnetic Diment by Armand Dupré se funda con el aroma único de tu piel dejando huella donde quiera que vayas. Trae la página perfumada para poder percibir el aroma y ahora sí a lo que es la colonia en sí. La cajita no venía con papel celofán, trae un color azul intenso, muy bonito, como que exactamente tal cual dice, como que magnetiza, como que tiene las notas así como de dar, como de noche, así las veo yo, no sé. Y trae las letras en tono dorado y por la parte de atrás pues nos trae, hay alguna información de la misma que nos dice lo que es el catálogo. El frasquito pues es de vidrio y también tiene la tonalidad en color azul. Las letras vienen en un tono plateado, al igual que su tapita es metálica en un tono plateado. En cuanto al atomizador, tiene una excelente salida, no se traba ni nada, de hecho está un poquito forzado. Y viene súper bien sellado, en lo que respecta a esta fragancia no me salió mal, ya que hay algunas que en ocasiones salen flojitas de aquí y se viene así como que escurriendo el líquido. En esta ocasión, ¿no? En esta ocasión salió muy muy bien esta fragancia. Pero pues hablemos ya en sí de lo que son sus notas. Esta fragancia en principio, en su momento de salida, se siente ligeramente alcoholosa, aunque no del todo. Y la primera impresión, su nota que destaca mucho es la combinación de bergamota con la notita de piña. Se siente en un principio una fragancia unisex. Hace una fragancia que tiene ese aroma particular que te da la sensación de frescura, de limpieza, de pulcritud. Se percibe, como les menciono, en su momento de salida como si fuera una fragancia unisex, debido a su notita entre cítrica y dulzona. Pero inmediatamente después, transcurridos, no sé, los primeros 5 o 10 minutos, que no es mucho, se siente ya lo que es la nota masculina de lo que vendría siendo una nota amaderada. Y también le encuentro por ahí una notita como de vetiver. Ya saben, este es una percepción del olfato que tengo. Es una descripción más que una reseña, aunque pues trato de describirselas lo mejor que puedo para que se den una idea por si no conocen esta fragancia y desean adquirirla, pues no se vayan con esa sensación de que me va a gustar y a la mera hora no les guste. Esta fragancia es similar realmente a la Escaparé, la Fredon, la grisecita, que sacó también Fuller. Solamente que la diferencia es que aquí se destaca un poquito más la nota de hierbabuena, aunque no es tan notoria, ya que la hierbabuena sí se percibe inmediatamente después de los 10 minutos, pero como en combinación con lo que vendría siendo un toque de violeta y también de lavanda. Entonces no es así como que un aroma de hierbabuena concentrado, sino que va ahí como entremezclado, pero la hace realmente también muy rica, muy llevadera. Es una fragancia que hasta ese punto la percibes como veraniega, por lo fresco y lo dulcecito, lo cítrico que se percibe de ella, pero después ya viene su notita amaderada que viene a cambiar toda esa idea. Es ligeramente, se le percibe una notita como entraumada, pero quiero pensar que pudiera ser el vetiver o los almizcles y se siente definitivamente lo que es la notita del cedro, se siente la notita amaderada que ya la hace un poquito más otoñal y pues también la hace una fragancia invernal. Es una fragancia que pudiera mencionarles que no es del todo que me debe haber causado así como que guau, ¿no? Realmente tiene como que unos toques similares también a la de, a la otra de Armandu Pre, que es la Ice, la blanca, solamente que en la Ice resalta el aroma a cuero ya en su final, entonces de principio sí se puede confundir con alguna otra, ya después en su notita de secado es cuando ya hace la diferencia a las que les mencioné, pero definitivamente creo que es un aroma clásico, es un aroma que puedes encontrar en otra fragancia. Aquí lo que me llamó también la atención es su duración, que nos dice que tiene esencias importadas y definitivamente su mayor concentración se percibe las primeras ni tres horas, ya después de tres a cuatro horas se percibe muy ligera y ya a partir de la quinta hora solamente a flor de piel, pero no mancha la ropa, es un punto a su favor, tampoco no irrita, no se siente así tan picante como algunas fragancias que pues debido a sus notitas por ahí de esencias que hacen que se sienta como si tuvieras un vaporrú, así como que te pican, esta fragancia no, pero pues te invito a que la conozcas, si te llama la atención puedes esperar a que esté en promoción, ya que pues más adelante si las bajan hasta en 150 pesos ahorita por el lanzamiento, es que están a este precio, a ese costo, siento que pues si vale la pena, pero también así como que puedes vivir sin ella, si es un aroma que huele rico, pero también no es nada espectacular, pero si es un aroma delicioso, se me hace como que un aroma tipo clásico, a diferencia de que pues contiene lo que es la notita de hierbabuena, algunas otras que destacan, pues otra notita extra y coméntame si tú la adquiriste, si te gustó o no te gustó, porque fue así y nos vemos hasta el próximo video, se me cuida, bye bye.